Ejército Popular de Liberación, miércoles 10 de noviembre del 2021, Unidad Pedro Vázquez Rendón EPL. Reciba un fraterno y revolucionario saludo usted señor Gilberto Collazos. El siguiente llamado es para que se acerque a dialogar con nosotros de la mejor manera posible, para que lleguemos a un acuerdo sobre el impuesto de guerra que exigimos nosotros como organización guerrillera. Ya que usted tiene la panadería, tiene el supermercado que se llama El Mío, tiene la miscelánea que se llama María en Timaná Huila y su economía rentable, que hemos verificado paso a paso. Yo creo que le quedó claro este comunicado por parte de la unidad Pedro Vázquez Rendón EPL. Ya por ahí lo notifica vía WhatsApp el compañero Darío. Esperamos que se acerque a dialogar de la mejor manera, ya que la intención es llegar a un acuerdo para no tener altercados más adelante. No siendo más, nos despedimos con un fuerte abrazo revolucionario, montañas y sabanas y cordilleras del departamento del Huila. Ejército Popular de Liberación.